hola hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal de más tips Angie en esta ocasión les traigo un super tip buenísimo que les hará ahorrar dinero además de que ustedes lo podrán instalar ya que no necesita mucha ciencia todos traen su manual en su caja y vean ustedes armarán la estructura con tornillos así ahí está de este lado van a traer ustedes disculpen el tiradero pero nunca subimos por acá ustedes podrán instalar el agua del tinaco aquí al termotanque viene con un empaque azul y posteriormente ustedes van a colocar la bajada de agua caliente de este lado trae el empaque rojo ustedes lo podrán instalar con tubería de tubo plus que es este verde es ecológico y también muy duradero ya que yo tengo ese que sale del tinaco de más de cuatro años y sin darle mantenimiento y además de que es económico ahora que si su economía es mejor le pueden poner de cobre bien y aquí en el termotanque lo que sigue es colocar los tubos acá tenemos la estructura para meterlos y pues bueno con esto ahorrarán gas calentarán su agua bien calientita aunque no haya mucho sol los rayos ultravioleta lo calientan el tubo y por default baja su agua muy muy calientita esto yo decidí hacerlo porque cuando voy al rancho con la tía me baño allá con agua calientita además de que es más sana que la que se calienta con el gas miren aquí donde les subrayo exactamente aquí lleva el jarro de agua que le llaman este es un tubito que sube para que no pierda la presión que es como el que tiene acá el tinaco ven y pues bueno es una magnífica opción para que ustedes puedan tener ese ahorro que se desea ya que tiene un 10 años de garantía estos equipos y ustedes en un máximo de un año ya se pagó el equipo se puede decir de calentador y ya todo lo demás pues ya no estarán gastando en comprar gas como tal entonces pues ahorita les muestro cómo queda ya con los tubos puestos como se dan cuenta súper fácil de colocar de armar sin que ustedes tengan que pagar o igual si se lo quieren ahorrar pues ya hay muchos técnicos que los andan colocando es como que lo de hoy ya que aparte nos ayuda a ocupar las energías naturales pues una súper opción para ahorrar hermosas y hermosos ya que esto es una manera de ahorrar ya ven que el calentador convencional pues lo dejan en el piloto prendido y cuando ya se va enfriando se vuelve a aprender solo en la noche entonces esto les evitará ya muchos líos de gastos y pues así queda ya armado bien bonito a saben que se me pasaba comentarles que pueden utilizar toda la tubería que ya tenían o sea como tal nuevo lo que pusimos nosotros fue ese tubo del tinaco aquí y luego este tubo de lo que es ya el termotanque pero se unió con toda la tubería vieja que ya teníamos de el calentador de gas entonces en lo único que van a gastar pues va a ser en el calentador solar y la tubería del tinaco aquí y otra pequeña tubería para que lo unan con la convencional que ya tenían ok y ya nada más falta que le abramos allá a la llave del tinaco para rellenar el termotanque y que empiece a hacer su trabajo y ya voy a bajar a estrenarlo a no creo que esta mañana o sea hay que dejarlo un día bueno una noche en la mañana un rato con 10 minutos de sol dicen que le dé aunque sea en temporada de lluvias siempre hay agua caliente entonces pues va a haber agua caliente para lavar los trastos y para todo y sin gastar como ven el tip pues nos vemos en el próximo tip aquí ya se escucha el ruidito ya le abrió por allá la llave mi esposo ahí va se está llenando y pues nos vemos en el próximo vídeo bye bye